¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros encantados de poner en antena una semana más este programa de debate sobre las grandes cuestiones que afectan al presente y al futuro de la comarca del Bierzo. Ya saben que cada semana lo hacemos en colaboración con el decano de la prensa leonesa, con Diario de León. Vamos enseguida a trasladarles quién es la persona invitada en plato. Antes, diferencia para los concertulios de cabecera, Marisa Vázquez, directora de la Ocho Bierzo. Buenas noches. Juan Carlos Franco, delegado de Diario de León en la comarca. Hola, buenas noches. Hablamos de una persona que se ha puesto al frente de un movimiento que tiene que ver con el corazón, con el sentir de los bercianos, hace poco tiempo, tuvo unos grandes resultados electorales en los comicios locales. Es, en este caso, el primer diputado bercianista de la historia en la institución provincial, responsable del Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ponferrada y otros asuntos que vamos a abordar con él en unos instantes. Hablamos de Pedro Muñoz, al que agradecemos su presencia esta noche en la tertulia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hace un año, cuando le entrevistábamos por primera vez en este programa, hablábamos de casi un año que llevaba al frente de la concejalía inicial con la que partió en el Ayuntamiento de Ponferrada y hace poco más de un año también hubo una remodelación de ese gobierno local. Usted asumió una cartera, la de Bienestar Social, muy importante, porque quizá es una de las que más cerca del ciudadano está, en lo diario, en lo pequeño, en lo necesario. ¿Qué balance hace de ese año y dos o tres meses aproximadamente? Bueno, ha sido un trabajo muy intenso. Nosotros estábamos, como bien dices, con una concejalía que era medio rural, la llevábamos entre mi compañero Iván y yo, y bueno, realmente fue un trabajo muy intenso. En el primer año organizamos lo que es el medio rural en confluencia con los pedáneos, bueno, hicimos cosas que yo creo que se han sustanciado en este segundo año y ha ido todo muy bien, pero Bienestar Social es otra cosa. Esto es, yo creo que, en los tiempos que corren, es la concejalía más sensible del Ayuntamiento, no solo porque tiene un número de empleados propios muy importante, estamos hablando de más de 60 personas de forma directa y 60 indirecta con el tema de la ayuda a domicilio, pero es que estamos hablando de qué hacemos. Y la Concejalía de Bienestar Social, no sé si debería llamarse así en los tiempos actuales, más de acción social, me gusta más, y de igualdad, ¿por qué? Porque realmente la situación no es buena y la gente necesita mucha ayuda. Me encontré con dos problemas, el principal es la dimensión, la dimensión es muy grande, abarca toda la ciudad, todos los sectores de la ciudad, participación ciudadana, centros de día, guarderías, asociaciones, era todo muy dimensionado, pero básicamente lo que me interesó desde el primer momento eran los empleados, me interesaba y yo creo, yo como enfermero sé la importancia que tiene cuidar al cuidador, y yo creo que los empleados de Bienestar Social son, sinceramente lo he dicho muchas veces, ejemplares, pero ejemplares de verdad, gente que dedica su vida a lo que realmente le gusta, gente vocacional, trabajadores sociales, educadores sociales que están al pie del cañón con familias, pero interactuando directamente, y había que cuidar a esta gente, motivarla, yo he intentado reunirme dos veces con ella, agradecerle mucho el trabajo que hacen, lo están haciendo estupendamente, están ayudando muchísima gente, y estamos intentando dimensionar más, si cabe todavía, la acción de estos trabajadores, y ayudarles, y potenciarles, y arroparles en su trabajo. Yo estoy muy agradecido, esta es la primera cosa que quería hacer, y creo que eso sí que se ha conseguido. Y la segunda es intentar llegar al mayor número de personas posibles, ¿por qué? Pues porque las ayudas, curiosamente, son importantes, son ayudas finalistas, pero fíjate que nosotros entre ayudas ordinales y extraordinarias, explicaba hoy en la comisión, son 440.000 euros de los cuales a estas alturas nos hemos gastado solamente el 50%. Quiere decir que tenemos un margen importante de ayudas que pueden optar a ellas cualquier persona que tenga derecho. Es verdad que muchas veces van personas a optar a estas ayudas que no cumplen los baremos, y evidentemente no se puede dilapidar el dinero público si no es dentro de las bases para actuar. Pero es muy importante saber que podemos ayudar a mucha gente, en las ayudas a los alquileres, en las ayudas a las hipotecas, en las ayudas a la luz, al agua, bueno, en fin, es una acción muy bonita, muy solidaria, y bueno, pues nosotros entendemos que la gente tiene que saber que se puede acercar a bienestar social, a acción social, a todas y cada uno de los CEAS que tenemos repartidos por la ciudad, porque se van a encontrar comprensión, ayuda, y en la medida que nosotros posamos, toda la dedicación posible. Ustedes, de hecho, tienen ese papel, el de la acción social, el bienestar social, también el medio rural, lo hacen con un gobierno que está en minoría, y ustedes siempre presumen de ese co-gobierno. ¿Tienen verdaderamente la independencia que reclaman? ¿Es constante? ¿Es estable? No sería posible de otro modo, es decir, la idea del co-gobierno establece como principio la igualdad de trato y el respeto a la acción individual. Nosotros creemos que la responsabilidad, la autorresponsabilidad que nosotros nos hemos dado y hemos asumido, es la que define nuestra acción, política, social, incluso personal. Es decir, nosotros no vamos a responsabilizar a nadie de lo que pase, ni en medio rural, ni en acción social o bienestar social, como queramos llamarle. Somos nosotros los responsables. Para eso necesitamos ese equilibrio, esa igualdad y ese respeto. Eso lo tenemos. Y no solo lo tenemos, sino que es exigible. Pero no solo es exigible porque nosotros lo exijamos, sino porque lo damos. Es decir, en ese co-gobierno al que has establecido ahora mismo la pregunta, nosotros también manifestamos nuestro respeto a las decisiones. Y en las reuniones de junta de gobierno siempre lo decimos. Es decir, aquí no hay responsabilidad colectiva, hay responsabilidad individual si verdaderamente cada concejal asume su propia responsabilidad. Y eso es lo que a la gente le da seguridad. Es decir, que pueda identificar que si alguien ha fallado, sepa qué es, se pueda decir por qué, cómo y cuándo. No se, digamos, se oculte dentro de un grupo la responsabilidad de alguien. Y nosotros eso lo llevamos por bandera. Y en ese co-gobierno y en esos gobiernos, incluso municipales, que tenemos por todo el vierzo, lo exigimos y lo hacemos con una ejemplaridad que creo yo que es aplastante. Yo creo que la gente está empezando a entender qué es eso de autorresponsabilizarse de nuestras acciones personales. Hay que tener en cuenta, y con esto termino, y cualquiera de los que estamos en esta mesa seguramente estaremos de acuerdo, que el 90 o 95% de las acciones, de las cosas que nos pasan en la vida, son responsabilidad nuestra. En ese 95%, son nuestra. No podemos culpar a los demás. Y en esa línea es en la que nosotros queremos que nuestra acción política también figure, sea así, esa norma. Buenas noches, Pedro. Pero no es menos cierto que son dos formaciones distintas y en estos años, en dos años que se cumplían ayer de las elecciones, han surgido roces. Incluso ha habido momentos de bastante tensión. Incluso ustedes llegaron a plantear la posibilidad de abandonar esa acción de gobierno. En temas, por ejemplo, temas como los presupuestos. Cada uno puede tener la responsabilidad que tiene, pero hay un presupuesto general para todos en el que hay que repetir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la imagen idílica que nos está vendiendo, hay momentos en los que no se ve... No, no, no es idílica porque yo creo que, si bien el vierzo es el paraíso, este mal de todos que nos acosa no es el bien común que nosotros pretendemos. Y, por lo tanto, esto también se puede trasladar a la acción de gobierno del ayuntamiento. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, claro que no. Yo no comparto muchísimas decisiones de la alcaldesa, pero muchísimas, de las cuales ella es absolutamente responsable. Y yo se lo respeto, por eso digo lo de la responsabilidad individual. Pero sí que es verdad que tengo que manifestar que ha respetado siempre nuestras decisiones. Por lo tanto, cuando chocamos en un problema, pues evidentemente nosotros no compartimos. Hombre, la prueba está en los plenos. Nosotros hemos votado, pues no sé si a lo mejor un 40 o un 50% de cosas en contra o nos hemos abstenido. Pero, ¿por qué es nuestra responsabilidad? Esto no es estar en contra de ella, esto es ayudar en el gobierno de la ciudad. Yo no estoy ayudando a Gloria Fernández a que vuelva a renovar la alcaldía. Yo estoy ayudando a que esta ciudad se desarrolle. Y en la medida en la que yo pueda, en bienestar social y en medio rural, voy a dejarme la pie y la vida por eso. Es decir, esto, además yo creo que vosotros lo sabéis y la gente que me conoce lo sabe. O sea, no admitiría injerencias, no admitiría callarme la boca ante las cosas que considero que están mal hechas. Así lo manifiesto y así lo he manifestado. Y por lo tanto, claro que no es idílico. Pero la ciudad tiene la constancia de que mi trabajo va a ser siempre en pro del beneficio de la ciudad. A lo que íbamos, en esas juntas de gobierno, ¿cómo se resuelven las discrepancias? ¿Votando? No, no, votando. ¿Votando? No, 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 a los chinos no. Vamos a ver, en una junta de gobierno se toman decisiones en un gobierno minoría como este, que no son casi nunca demasiado trascendentales. Es el pleno el órgano supremo de decisión. Y en el pleno cada uno manifestamos como grupo nuestra posición, como queremos. Y en las juntas de gobierno, en buena lógica, si somos demócratas y lo somos y creemos en la democracia, en la igualdad, en la justicia, si hay siete del Partido Popular y dos de coalición por el vierce y hay una votación y se gana, pues efectivamente la junta de gobierno aprueba tal cuestión, porque hay una mayoría que decide eso. Y te puedo asegurar, y esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, que no siempre todo el PP está de acuerdo, igual que ni siquiera Iván y yo muchas veces tenemos un punto de vista absolutamente coincidente. Pero todos somos absolutamente respetuosos con las decisiones. Esto es el co-gobierno. La aceptación de que en un momento determinado yo puedo perder una decisión que creo que es buena y la seguridad absoluta que el día que yo la gane también se van a cumplir lo que nosotros deseamos. Es decir, esto es la democracia, no es más. Es decir, intentar decir si tenemos discrepancias en la junta de gobierno o no, es simplemente intentar decir si tú en tu casa, por ejemplo, estás siempre de acuerdo con las decisiones que tomas con tu mujer o de acuerdo con tus hijos. Pues seguramente no. Y ese es, por eso tu familia se resiente. Pues hombre, algunas veces os enfadaréis, pero seguramente serás una familia feliz y me consta que lo eres. Me reservo mi opinión. De todas maneras sí que es verdad que rompió un poco la esencia de ese co-gobierno. Parece que un co-gobierno entre distintos partidos políticos está llamado a consensuar las cosas importantes y no solamente el dejar hacer y asumir responsabilidades individuales. Eso es al final la democracia de un ayuntamiento. Muy bien Marisa, pero es que ese co-gobierno que tú has definido, efectivamente, no es que ellos acepten por narices lo que yo digo. No, no, si es que no lo tienen que aceptar, lo tienen que aceptar un pleno. De hecho, nuestras acciones luego van al pleno, las del Partido Popular, las nuestras. Si es que estamos hablando de nueve contra el resto de 25 concejales, estamos hablando de que no es una cuestión de que nosotros queramos imponer nada, porque no podemos imponer. Tomamos una decisión, la planteamos en pleno, se aprueba una moción o no se aprueba, se hace una acción o no se hace, se hace una ayuda o no se hace, pero eso siempre está sometido al consenso general. Al consenso no, a la voluntad del pleno. Es decir, que nosotros co-gobernamos, pero sabemos el riesgo que conlleva, pero no porque co-gobernemos, que podíamos ser gobierno perfectamente y llegar a un pleno y perder una decisión. Es decir, no elimina la esencia del co-gobierno el hecho de ganar o perder una votación o estar o no estar de acuerdo con una propuesta. Porque yo puedo estar de acuerdo con una propuesta del PP, llegar al pleno y perderse. Puedo estar de desacuerdo con una propuesta del PP, llegar al pleno y ganarlo. Y seguir co-gobernando. De hecho, ha ocurrido... Me manifiesto que la estabilidad en este equipo de gobierno es absolutamente cero. No hay estabilidad. No, la estabilidad es... Estamos al asalto de mata. Perdona, la estabilidad es absoluta entre mi compañero y yo. Que es una forma de gobierno, de bienestar social y medio rural. Es absoluta. Es una estabilidad absoluta. Y la estabilidad que debe tener el PP, me imagino que es similar. La estabilidad del ayuntamiento es otra cosa. Que se sustancia en los plenos de la corporación. Donde cualquier miembro del pleno, sea del PP, sea de Coalición por el Bierzo, sea de USE o sea del Partido Socialista, toma sus decisiones y vota. La estabilidad del gobierno, del co-gobierno es absoluta porque el co-gobierno es este gobierno más este otro gobierno. Y sigo insistiendo. Me encanta que me hagas esta pregunta y que perdamos un poco de tiempo en explicarlo. Pero es que yo no acepto más gobierno que el gobierno de bienestar y el gobierno de medio rural. El resto... Se dice como alcalde de esa parcela. Correcto. El resto soy un miembro más de la corporación que toma decisiones individualmente respecto a las propuestas que se lleven a un pleno. Así de sencillo. Bueno, aunque para co-gobierno y para gobierno y para entendimiento entre las partes, coincidirá con nosotros en que el presupuesto es la herramienta. El presupuesto de cada año es la herramienta que lleva a efecto las políticas o las pretensiones de todas las partes, del gobierno, del co-gobierno e incluso de la oposición. Pero más que nunca la oposición en el caso de Ponferrada porque es necesaria su votación favorable o su abstención para sacar esas cuentas. ¿El estado de este presupuesto, el de 2017, se va a retrasar hasta junio? ¿Tienen conocimiento de qué va a ser este mes o el próximo? Te voy a explicar al hilo del presupuesto y partiendo a la base que es fundamental todo lo que has dicho y es absolutamente exacto. Que nosotros el tema del presupuesto lo tenemos concretado yo creo que desde 31 de diciembre del 16. El presupuesto de bienestar social y el presupuesto de medio rural están entregados en la Concejalía de Hacienda armado y justificado para que entren presupuestos 2017. Ese acuerdo se estableció con la portavoz del Partido Popular en ese afrántico gobierno. Estas son nuestras necesidades. Hay que dar en cuenta que el presupuesto de bienestar social, por ejemplo, es finalista. Es decir, prácticamente no varía. Es dinero que llegan de la Junta para gastar en partidas concretas. Y el de medio rural habíamos incrementado, pues no sé si de 80.000 a 400.000, andaba por el mismo entorno. Con lo cual nosotros desde el primer momento lo tuvimos claro. La responsabilidad de llevar las negociaciones para que ese presupuesto llegue a buen fin es de la alcaldesa y de la Concejalía de Hacienda, creo yo en principio. Puesto que nosotros en este sentido nos consideramos parte del resto de grupos políticos. ¿Sustanciadas nuestras necesidades y aceptadas? Bien, pues que sigan negociando con el resto de grupos, que es lo que creo que han estado haciendo. En mi opinión se están retrasando muchísimo. Y en mi opinión se están retrasando por causas que no me atrevo casi ni siquiera a decir hoy aquí. Pero en mi opinión también digo que si yo fuera alcalde de esta ciudad, estos presupuestos ya estaban presentados ahí. Y si a mí no tengo la mayoría absoluta, pongo una moción de confianza. Y de esa moción de confianza se pueden sustraer dos situaciones posibles. Una, que yo gane esa moción de confianza con lo cual apruebo los presupuestos. O que la pierda y entonces que venga a gobernar otro sin presupuestos. Esta es la situación que yo haría. Lo que no puede resistir esta ciudad es un impas de no tener presupuestos. Porque no lleguemos a acuerdos con alguien que, insisto, no me atrevo ahora mismo, dadas las necesidades de esta ciudad, a decir los motivos que pueden llevar a un grupo político a no aprobar unos presupuestos en una ciudad con tantas necesidades y tantas carencias. ¿Suena un poco a qué hay de lo mío? No, de lo mío no hay nada. De lo mío hay, ya te he dicho que los presupuestos estaban, los nuestros están perfectamente aceptados. Yo espero que, ah, bueno, que hay de lo mío sí, perfectamente. No te había entendido y perdóname, discúlpame que se me ha ido la cabeza. Sí, es posible que alguien diga que hay de lo mío. Pero eso es un problema de que seguramente si estuviéramos aquí ahora todos, todos dirían, no, yo es que quiero que se haga, bueno, pues muy bien, hay otra fórmula también. Dígame usted lo que quiere, yo lo pongo el presupuesto y lo ejecutamos. Pero es que esto no se ha producido, ¿eh? Yo creo que a lo mejor habría que decirle qué es lo que quieren, tanto al Grupo Socialista como a OSE como a los DAS. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Sustáncienlo en una rueda de prensa, aunque no les hayan llamado, yo quiero esta calle, quiero esta obra, quiero esto, quiero no sé qué, quiero más democracia, quiero no sé qué, quiero libertad, quiero, pues ¿qué quieres? Y una vez que alguien te cumpla tus deseos, vas y apoya los presupuestos. Bien, esa es una opción. Pero ¿por qué no se da? Pues no sé, a lo mejor hay que preguntárselo a quien haya que preguntárselo. Para nosotros no, que insisto, nosotros tenemos perfectamente claro el presupuesto de bienestar social y el presupuesto de medio rural. ¿Hay margen de negociación en esas dos carteras? Es decir, han planteado lo que quieren, ¿hay margen de negociación para que sigan apoyando ese presupuesto al margen de que no se les conceda todas las peticiones? No, ya te digo que nosotros, no, no, quiero decir que ya hemos dicho que nosotros vamos a probarlo. Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo en el sentido de decir, oiga, nosotros para bienestar social necesitamos eso, ya te digo que es un presupuesto que no varía un 10% arriba o abajo, es decir, en el año 2016 estamos hablando que es el mismo. En medio rural prácticamente es igual, insisto, las obras, las necesidades siguen siendo las mismas. Si hacemos alguna pista abrimos más o desbordamos un poco más y gastamos más gasolina en el tractor o hacemos alguna obra de mejora en los pueblos de captaciones o lo que sea, pues bueno, son cosas que son casi menores en el sentido de que nos da igual casi que, a ver, yo no voy a decirle que no a un presupuesto que en medio rural puede ser 400.000 euros si resulta que al final tenemos 380.000, a lo largo del año muchas veces aparecen partidas y se te va a 500.000 porque hay remanentes, es decir, eso no es una excusa, es decir, aprobar un presupuesto en una ciudad no es excusa el hecho de que si yo he negociado y no me ha estado aquella otra calle, es simplemente motivos personales, es desgraciadamente el pan de cada día, ¿sabes? Es el no pensar en el bien común y pensar en el egoísmo individual, en el partidismo, en el cortoplacismo, en fin, Ponferrada necesita muchas cosas y necesita trabajo y necesita acción. Mira, nosotros sinceramente estamos muy contentos porque podemos trabajar y poder decir eso es ya muy importante en esta ciudad, ¿sabes? No estaríamos contentos si no hiciéramos esto, no hay otra opción, nosotros no tenemos dedicaciones exclusivas ni tenemos ninguna gaita en la que nosotros tengamos que entrar ahora, discusiones también peregrinas ahora sobre sueldos arriba o abajo. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo. Hablaba usted de eso, de las posibilidades que se le abren a la alcaldesa o presentar la moción de confianza, ¿esos cenarios se están contemplando? No, yo acabo de decir, se me ocurrió ahora, ahora en esta mesa acabo de decir, ¿qué es lo que haría yo? Yo haría esto, ¿por qué? Porque lo que no puede ser es que estemos en el mes de junio sin aprobar un presupuesto para una ciudad que requiere unos presupuestos inmediatos, rápidos. Hay otra opción que es moción de censura. Bueno, pero la moción de censura es que alguien acuerde, juntar 13 personas, es que la moción de censura, a diferencia de la moción de confianza, necesitas 13 para echar a la persona que gobierna, desde luego para ese viaje que no cuenten con nosotros. Ahora, una moción de confianza de una alcaldesa que quiere sacar esta ciudad adelante y que no es capaz de sacar adelante los presupuestos, tiene que poner su cargo encima de la mesa y si hay alguien que sea capaz de cogerlo y que le voten y que le gane, ahora, si ella gana esa moción de confianza, que estoy seguro además que la ganará y la ganaría si lo hace, adelante con los presupuestos. Eso es ser una alcaldesa o ser un alcalde valiente en momentos que exige valentías, que esta ciudad ya no puede esperar más a decisiones estúpidas sobre cosas que no ayudan a la ciudad en nada. Es decir, esto hay que desbloquearlo y olvidarnos de los cargos personales y yo tengo que perder una alcaldía para que este ciudad tenga unos presupuestos, la pierdo. Pero estoy absolutamente convencido que un acto de generosidad y de valentía no solo ganaría esa moción de censura, ¿a quién va a hacer? ¿Quién no vota presupuestos y quién va a poner unos presupuestos alternativos? ¿Quién lo va a hacer en este ayuntamiento donde las fibias y fobias que hay son absolutamente insalvables? Pues bueno, pues hay que hacerlo, habrá que hacer algo. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedar mirando al empedrado y diciendo, bueno, es que vamos a ver si el mes que viene resulta que yo me acuerdo. No, todos sabemos exactamente qué es lo que está pasando y por qué nos aprueban, porque no tenemos una mayoría suficiente, llévalos al pleno a ver qué pasa y sometete a una moción de confianza y a ver si allí hay valor para votar en contra de unos presupuestos y ofrecer alternativas. Eso es lo que hay que hacer en esta ciudad. Usted dice que la ciudad está un poco paralizada porque no hay presupuestos, pero en sus áreas, decía también antes, que no le aceptan mucho porque son las mismas partidas. Claro, esa es la ventaja. ¿Porrogar el presupuesto tampoco le sucede? En absoluto. Para nosotros, si yo se lo he propuesto, a mí me ha perdido mi opinión y he dicho, mira, dadas estas circunstancias, yo lo llevo y lo prorrogo. Así de sencillo. ¿Por qué? Al final, esta ciudad necesita ayuda. Y desde luego va a ser mejor prorrogar un presupuesto que no tenerlo. Esto es así de sencillo. Ahora no podemos tener inversión, no tenemos partidas de inversión, no puedes invertir. Es que llevamos seis meses sin poder dedicar un euro a inversión. Tenemos que hacer gasto correcto. Es decir, podemos pagar a la gente, pero no podemos hacer absolutamente nada. Esto es increíble. Es decir, efectivamente, soy el que menos puede quejarse porque en esta área, como al final estos asuntos sociales, la Junta simplemente sabe que las partidas son prácticamente cerradas, pues hombre, contamos con eso. Pero, sinceramente, el resto de áreas de la ciudad se está resintiendo seriamente. Y yo creo que hay que tomar decisiones. Esto es lo que yo creo. Pero bueno, no me corresponde a mí porque no puedo decir, al mismo tiempo, que me responsabilice individualmente de lo que hago y exigirle a los demás que hagan lo que yo digo. No. Los demás harán lo que ellos quieran hacer. Y esa es la responsabilidad que tienen, ¿sabes? Por eso te digo que yo no puedo ir a las dos. No puedo ir a las dos, pero no puedo ir a alguna. ¿Y hasta cuándo va a aguantar coalición por el viento esta situación? Bueno, mientras nosotros podamos seguir trabajando, mientras nosotros podamos tener posibilidades de ayudar a la gente, mientras podamos realizar nuestro trabajo y nadie nos lo impida, pues evidentemente tendremos que seguir, pero tendremos que seguir denunciando situaciones que son inconcibles para la ciudad. Es decir, vuelvo a insistir que podemos ser todo gobierno, pero también somos miembros de un plenario y ciudadanos de una ciudad, con lo cual tendremos derecho también a decir lo que nos parece que está mal o que se podría hacer mejor. Pero bueno, insisto que cada uno es responsabilidad de él. ¿Yo cuándo voy a aguantar? Hombre, hasta el último minuto del último segundo estaré en el Ayuntamiento de Ponferrada que mi compromiso es hasta ese día. Y bueno, pues yo, vamos a ver, yo le digo a los ciudadanos de Ponferrada, no sé dónde está la cámara, pero bueno, si es esa, decirle, no sé, no falléis porque nosotros no vamos a fallar. Esta es la situación. O sea, los bercianos somos, lo digo de verdad, somos mejores de lo que nos creemos, pero tenemos que demostrarlo, tenemos que de verdad sentirnos orgullosos de lo que somos de una vez y lo que no podemos hacer es humillarnos en el sentido de dejar pasar las cosas. O sea, lo malo que le pase al Bierzo no es culpa de los malos, es de los que miran lo que hacen los malos sin hacer nada. Y tenemos que reaccionar. Esta es la situación, esto es lo único que le pido, pero no a los miembros del Pleno, a la ciudadanía en general. Pedro, pero el sentir en la calle es evidentemente eso, que llevamos dos años y prácticamente no ha habido acción de gobierno porque no se han hecho inversiones, precisamente lo ha contado hace un momento, no se están moviendo iniciativas, proyectos, cosas que a la ciudad le beneficien y que podamos empezar a caminar en el sentido positivo. Dos años de absolutamente nada. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Marisa, yo creo que en esto... Estoy hablando del sentir de la ciudadanía, yo me pongo ahí un poco de abogado del diablo. Perfecto, y está bien explicado. Claro, yo diría que el sentir de una parte de la ciudadanía es ese, y a lo mejor incluso de una gran parte de la ciudadanía. Pero mira, yo voy a decir una cosa que no es ninguna disculpa, porque las excusas siempre, o las explicaciones que se ven aquí siempre terminan por parecer excusas. Decía Rey Loriga, y entonces cuando uno ya se excusa, malo. Entonces yo no voy a excusarme, pero sí voy a dar una explicación a la situación. Este ayuntamiento se conforma con siete grupos políticos, algo insólito, porque el bipartidismo es un recuerdo ya del pasado, eso no se va a volver a dar, y por lo tanto se encuentra con una situación insólita y novedosa. Siete partidos gobernando, que además dos no se van a poner de acuerdo, ni aunque los cases, por lo civil ni por lo penal. Vale. ¿Qué ocurre? No se va a conformar una mayoría de gobierno, vamos a gobernar en minoría, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a una nueva situación. Pero nos encontramos un ayuntamiento prácticamente intervenido por Hacienda y quebrado en lo económico. Y nos encontramos con licitaciones a 20 años de servicios públicos fundamentales a los que tú no puedes absolutamente ya ceder, porque las indemnizaciones son brutales, con un tube prorrogado cuatro años, con un mundial de ciclismo y unas secuelas del mundial de ciclismo terroríficas, y con una serie de problemas, pero que venían encima de la mesa, en forma de acreedores pidiendo que se les pagara, incluyendo bancos, Santander y proveedores, que fue algo que el primer año, sinceramente, yo no se lo deseo a nadie. Es decir, a nadie. Si a esto le metes el enconamiento y el enfrentamiento personal, si a esto le metes la situación que tenemos actual de crisis, aunque bueno, parece que repunto un poquito y esto puede mejorar un poco, lo que se ha hecho es casi agarrarse uno al asiento, agarrarse en el sentido literal. Es decir, es que realmente esta ciudad estaba temblando, lo primero que hay que hacer es darle abrigo, es decir, decirle a la gente que hay esperanza, que hay futuro, pero lo que no podemos decir es que no se ha hecho absolutamente nada, se ha hecho, intentado, por lo menos corregir y actualizar cosas, que era imposible obviar, es decir, tú no puedes llegar a una comisión de gobierno y decir, fulanito, has perdido un juicio por 400.000 euros, es que hay que pagarlo, ¿sabes? Entonces, entre que pagas eso y no lo pagas, se te ha ido la comisión de gobierno hasta el mes siguiente. Con lo cual la iniciativa que tú tienes de mano es muy difícil porque está condicionada por eso. Si además tienes un endeudamiento y un techo gasto que te lo impiden, si además tienes una serie de condicionantes, insisto, políticos, de entendimiento muy difíciles, si además es muy complicado que la oposición te eche una mano, muy complicado, por no decir casi imposible, más bien zancadillas, te encuentras con una situación muy, muy extrema. Y entonces, esto es lo que yo quiero que los ciudadanos sepan, que hasta ahora lo que hemos hecho es intentar que el barco no se hunda, tapar esas vías de agua que no eran vías, eran boquetes de tipo Titanic, y poner todas las manos posibles para que esto siga y llegue a puerto el barco en que sea herido y ya lo repararemos. Pero esta es la situación que tenemos real. Y eso es lo que parece que algunos no entienden. ¿Y los ciudadanos se resienten? Claro que sí. Ahora tenemos dos años, donde parece que se empieza a ver algo el sol. Ayer estuvimos en montes, estuvisteis en montes. Bueno, esto a mí me emocionó hasta que el propio Antolín le diera las gracias a Iván por llevar al agua. Pero es que es verdad. Es que son cosas que están ocurriendo que no ocurrían. Entonces, ¿por qué no miramos tan bien lo positivo? Yo le digo a los ciudadanos, ¿por qué no pensamos qué podemos hacer realmente? No quejarnos constantemente, decir que esta es una malvada, el otro es malísimo, tú no sé qué, vienes de no sé dónde. Mira, los versionos tenemos que saber una cosa perfectamente clara, si es que queremos salir de esto. Y yo siempre lo digo, lo digo a los miembros de la colección de la versión. Aquí, y a todos los versionos se lo digo, aquí a nadie se le dice de dónde viene. Pero sí que le pregunto, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde queremos ir? Y lo importante en esto es, vale, estamos jodidos, si valga la palabra, venga, vamos a decirla. Pero, ¿cómo salimos de esto? Bueno, pues de esto se sale de una sola forma. Juntos, juntos, muy unidos, juntos y con una dirección unívoca. Con un plan estratégico que siempre nosotros decimos que aquí todo mundo hace planes estratégicos de la minería, de la ciudad, de María Santísima. Y no sirven para nada, ¿sabes por qué no sirven para nada? Porque no se hace seguimiento. Podemos hacer un plan estratégico y equivocarnos, pero si hacemos un seguimiento y en esa equivocación la corregimos, seguimos con nuestro plan. Y yo le digo a los ciudadanos del Bierzo, nosotros tenemos un plan, claro que tenemos un plan. Y lo vamos a seguir día a día. Y estamos preparados para gobernar y sacar esto adelante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos constantes y sabemos exactamente que sin el Bierzo no podemos ir a ninguna parte. Pero hay gente aquí que se cree que sí, que se cree que con su partido y con su militancia ya está todo resuelto, ¿vale? Y luego ya cuando resuelva lo mío ya veré yo a ver qué pasa en este ayuntamiento. Y este es el problema que tenemos. Que no tenemos una unidad de acción que además seamos capaces de que esa unidad de acción sea viva en el camino. Es decir, porque nadie tiene la certeza absoluta de que yo cuando tomo una decisión la tomo y suelo tomar decisiones pero con la conciencia clara que me puedo equivocar. Pero si sé eso y la sigo, cuando me equivoco rectifico. Ahora, si tomo una decisión y abandono, pues cuando quiero retomar vuelvo otra vez al principio de los tiempos. El comercio de Ponferrada, ¿qué queremos hacer con Ponferrada? ¿Qué ciudad queremos en el futuro? Ese plan estratégico en confluencia con todos. Este es un... Nosotros hablamos del bien común como una situación que se explica prácticamente nada se puede hacer fuera de la sociedad. Y nada se puede hacer sin revisar. Nada. Entonces, en confluencia con los barcianos, con la sociedad, con todos, con los medios de comunicación, tenemos que tomar decisiones y ser absolutamente, vamos, rígidos en el cumplimiento de la hoja de ruta que nos marquemos. Y cuando nos equivoquemos, que no pase nada, que corrijamos el rumbo. Esa es la situación. Eso es lo que propugnamos. Y llegamos al ecuador de la tertulia, después de estas palabras de Pedro Mundo. Donde si quieres regresamos para saber qué podemos hacer en el presente y el futuro de Ponferrada del Vierzo. Hasta ahora. Joyería Cesario Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace tres décadas cómo nacentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso, y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Cada día necesitamos energía para perseguir nuestros sueños. Alcanzarlos exige un alto rendimiento. Para rendir es necesario descansar. Los sueños a veces se hacen realidad. Colchón VIP. Tu sueño está aquí. Neumáticos Lainez, nuevo taller vía líder en Ponferrada. Cambio de neumáticos, alineado de dirección y mecánica rápida para turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos en el PIB Sector 2, junto al Depósito Municipal de Vehículos. Neumáticos Lainez, lo primero es tu seguridad. A menudo se dice que nada es para siempre. En Botorantín Cimentos pensamos de forma diferente. Para nosotros, todo lo que es valioso debe realmente durar. Perdurar para siempre. Nuestros productos, nuestra gente, nuestras relaciones, nuestras inversiones y nuestra trayectoria legitiman nuestra creencia de que la vida está hecha para perdurar. Estamos de nuevo en la tertulia con Pedro Muñoz, líder del movimiento Coalición por el Bierzo. Hablaba antes de llegar a este Ecuador de la situación, le preguntaban los contertulios que había encontrado el Ayuntamiento de Ponferrada. Él hablaba de dificultades económicas, dificultades de entendimiento, dificultades sobrevenidas por la crisis económica. Creo que quería apuntar algo, Juan Carlos. Sí, porque en el speech que se lanzó, yo me perdí. Porque la pregunta era simple y sencilla. ¿Qué han hecho en dos años de gobierno y qué nos espera para los próximos dos años? Bueno, empezamos a hablar ahí del bien común, de cosas un poco hoja de ruta y cosas de estas, pero ¿qué es lo que nos espera en estos dos años? ¿Más de lo mismo? A ver, que te hayas perdido no es responsabilidad mía. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí. No es responsabilidad mía, en todo caso es responsabilidad tuya. El problema no sería que me perdiera yo, a lo mejor también los espectadores se han perdido. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que los barcianos, insisto, tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos y creo que sí que me han entendido. Los espectadores. Me han entendido, pero bueno, insisto, el problema de entenderme o no entenderme, que es una cuestión tuya, es un problema personal. Me he perdido, me he perdido. Bueno, pues perderte. Voy a ver si... Sí, a ver si me encuentro. Eso, a ver si te puedes encontrar. Vamos a ver, yo la explicación a la pregunta de que si no se ha hecho nada en estos dos años de gobierno, intenté dar una explicación, una explicación de las que dije que no eran excusas, que yo no me estaba excusando. Efectivamente se ha podido hacer poco o menos de lo que la gente espera. Pero no por eso la explicación que yo estoy intentando dar, sin que suene excusa, deja de tener validez. Es decir, era una situación muy compleja, hablé políticamente porque era una situación muy novedosa, en cuanto a que si tú llegas a ese ayuntamiento con una mayoría absoluta y estable, probablemente puedas poner iniciativas en marcha, digan lo que digan los demás. Pero aquí había ya que empezar a confluir con muchas fuerzas políticas, dedicar, fíjate, que las propias... Tú me hiciste antes la pregunta, que no sé quién de los tres, de que me ha incorporado bienestar social un año más tarde de lo que cogimos al principio. Es decir, que esto se ha ido renovando, ha habido que diversificar áreas de gobierno. Ahora hay una última remodelación, que también donde creo que Mendo y me parece que Ricardo Miranda han cogido dos áreas de las que eran de Tulio, porque no hay más gente que acepte, digamos, actividad de gobierno. Con lo cual, política, socialmente, pero económicamente también, lo explicaba, era muy difícil la situación. Cuando la situación es muy difícil, además los tiempos son de crisis generalizada, pues si le añades estos componentes yo decía que es más difícil hacer cosas. Y que, por ejemplo, ahora mismo, al no tener presupuesto, es decir, no hacemos nada. Pero ¿cómo vamos a hacer nada si no hay inversión? Si no podemos invertir porque si no tienes presupuestos no inviertes. Me dice, no ha hecho usted nada en el 2016. Bueno, no nosotros, que nosotros sí. Bienestar social y medio rural, sí. Pero no se puede hacer en otras áreas porque no hay inversión. Claro, porque no se puede hacer inversión porque no hay presupuestos. ¿De quién es la culpa? ¿Es que no se ha hecho nada? Bueno, será de todos los miembros del ayuntamiento, no exclusivamente del equipo de gobierno, que es minoritario y que por él ya habría aprobado unos presupuestos. Esas son las explicaciones. En ese escenario que comenta de fragmentación del equipo de gobierno, de la corporación municipal, de que con esa minoría no se pueden hacer inversiones, que si hubiera mayoría absoluta se harían. Estamos un poco cambiando el tercio, es decir, si no hay dinero, no habría dinero igualmente de forma, en la situación mayoría absoluta. No, Marisa, porque se habría aprobado precisamente el presupuesto y efectivamente en alguna situación de mayoría absoluta se pueden tomar otro tipo de decisiones. Es que ahora mismo hay que consensuar con todo mundo las cosas importantes del ayuntamiento. A ver, de acuerdo que con mayoría absoluta la situación del ayuntamiento sería la misma, pero a efectos prácticos, que es a lo que yo me refiero, digamos que, a ver, independientemente que yo no soy de mayorías absolutas, yo estoy encantado como está este ayuntamiento si todo el mundo fuera participativo. Ojo, que esto quede muy claro. Es más, auguro que en el futuro este ayuntamiento seguirá igual o parecido en cuanto a división de grupos políticos y tal, y que eso es muy sano, porque se incorporan sectores de la sociedad que antes no se incorporaban por lo que fuera, porque había un rodillo del PP o la gente votaba PP y PSOE y se acabó. Me parece muy bien lo que está ocurriendo. Lo que quiero decir es que a nivel operativo no estamos entrenados, o no estamos entrenados todos, para llegar a soluciones, sobre todo cuando hay cuestiones personales, que también lo dije, entre los propios grupos políticos que impiden la relación entre ellos. Entonces, esto es muy difícil, es una situación que no explica, a lo mejor, suficientemente el por qué este impas que tenemos en el ayuntamiento, pero sí que lo aclara un poco. Es decir, no es una explicación, como decía él ahora, dice, hombre, eso es una explicación que puede servir para cualquier sitio. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero mira, este es nuestro sitio, este es el que tenemos. Entonces, yo siempre digo, ¿hay alguna alternativa? ¿Qué es lo que se os ocurre a vosotros en esta mesa que podríamos hacer? ¿Podríamos llegar a entendimientos? Pues seguramente sí, pero no llegamos. Entonces, esta es la conclusión. Es decir, yo intento explicar que la situación que tenemos en el ayuntamiento es casi kafkiana en algunos aspectos, y no quiero que la conversación vaya por aquí. Porque yo creo que el ayuntamiento merece también el respeto de toda la gente que trabaja en él, incluida la oposición, porque hay gente que en esa oposición intenta a veces ser constructivo, y yo lo veo y lo noto, aunque a veces te puede ir la pinza en algunas cosas y se nos va a todos. Pero creo sinceramente que una relación más amable y una apertura de los partidos políticos hacia la cooperación y no la confrontación, que es lo que nosotros venimos preconizando siempre, es muy saludable para la ciudad. Y yo, de verdad, pido, ya que, como no lo logro en el ayuntamiento, no lo puedo lograr, le pido la unión a los barcianos en torno a algo, me da igual, que le llamen como quieran. Pero, insisto, y ahí se fue mi conversación, por dar una solución. La solución creo que es la unidad, lo digo de verdad. Es decir, los gabinetes, los alemanes lo han hecho, mucha gente lo hace, es decir, si los socialdemócratas alemanes con los conservadores se unen, a pesar de que uno haya ganado por mayoría absoluta para sacar el país adelante, en una Comunidad Europea compleja, ya única, de mercado único, ¿quiénes somos nosotros en Ponferrada para enrevesarnos en cabreos, en luchas intestinas que perjudican a los ciudadanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué derecho tenemos a perjudicar a los ciudadanos porque fulanito me caiga mal? Es imposible así las cosas. Y a eso es a lo que yo me refiero con la bondad. La bondad, el mayor signo de inteligencia es la bondad. Mirad, hay una cosa que yo le digo a toda la gente, ser malo lo puede ser cualquiera, eso es muy fácil. Ser bueno hay que entrenar, hay que hacer concesiones, hay que entender. Y nosotros pedimos eso, que la gente sea inteligente, porque ser inteligente es ser bueno. Es decir, insisto que pudiendo ser bueno, eres malo, eres muy tonto. Por eso cuando alguien dice, no, no, es muy inteligente, pero es muy malo, es mentira. Es muy malo y es muy tonto. Porque pudiendo ser bueno, es malo. Y yo creo que lo que nos está pasando en el ayuntamiento, que pudiendo ayudar y pudiendo hacer cosas, hay gente que no lo hace por cuestiones que a mí ya se me escapan. Y no tenemos derecho a que a los ciudadanos se les perjudique por esa incapacidad que tenemos de entendernos. Ahora creo que ya lo he entendido. Que nos esperan dos años más de lo mismo, ¿no? Creo que sí, porque si lo oficiamos a las relaciones personales, entonces va... Bueno, tú conoces, como yo, como prensa, como prensa conoces perfectamente la situación. También he dicho que yo creo que la situación, efectivamente en algunos aspectos se está revirtiendo. Creo que económicamente estamos un poquito mejor. Las cuentas del ayuntamiento se han ordenado un poquito mejor. Creo que son unos presupuestos mejores que los anteriores. Y creo que los de 2018 podrían incluso ser mejores. Por lo tanto, efectivamente, si nos llevamos mejor, irá mejor, sí. Si nos llevamos peor, irá igual, sí. Pedro, de todas maneras, sí que es verdad que hablabas antes del abrigo. En la situación en la que estamos hay que abrigar a ese equipo de gobierno para que empiece a hacer cosas. Pero a priori, cuando... Al final, la mayoría la tuvo el Partido Popular, sabiendo que en la diputación había mayoría del Partido Popular, en la Junta de Castilla y León también estaba el Partido Popular y evidentemente en el gobierno de España lo está. No se generan sinergias, no se percibe esa ayuda explícita del Partido Popular hacia esta ciudad. Es decir, no somos una isla. Al final, el mismo color político en todas las administraciones, de abajo arriba, tiene que significar algo. Tiene que ser algo en positivo, ¿no? Tienes mucha razón y esa pregunta es directa y siguiendo las instrucciones de Juan Carlos, contesto directo. Me alegro. No, el Partido Popular no se está comportando ni con Ponferrada, ni con El Bierzo, ni con generosidad, ni siquiera con normalidad. Se está comportando fatal. Fatal. Fue el enterrador de la minería, aunque el PSOE fue el que hizo la fosa, fue el que se ha cargado la Ciudadén, aunque la Ciudadén no fuera concebida como tal, es el que permite todo lo que está pasando, es el que abandona al gobierno municipal, no sé por qué cuestiones políticas, pero sí que es verdad que hay aspectos, y luego respecto a la Junta, muy mal, excepto, ojo, tengo que hablar bien de un consejero, porque ayer estuvo en Montes, está vinculado a El Bierzo de una forma directa, viene, da la cara, se explica, viene al incendio, habla de cosas que, bueno, puede hacer por El Bierzo, que no son muchas, pero algunas hace, y tengo que hablar bien. Por eso hablo yo de la responsabilidad individual. No puedo decir que el Partido Popular en su conjunto se pueda dar bien porque es mentira. El Partido Popular como organización no está ayudando, pero hay personas del Partido Popular, como el presidente de la Diputación, que se sienta conmigo en una mesa, y lo digo sinceramente, a un lado Ángel Calvo, que es el vicepresidente de la Diputación para El Bierzo, y al otro lado el concejal de Hacienda, y pacta con nosotros, con los barcianistas, un presupuesto. Y lo pacta, y se le piden unas concesiones para El Bierzo, y se conceden, y se cumplen. Ayer subíamos a Montes, y estaba la empresa Cobal, haciendo ya la carretera de Montes, que la habíamos perdido como condición para aprobar los presupuestos de aquí. Es decir, estamos consiguiendo cosas, cooperando con gente concreta del Partido Popular. Es que el propio Majo, como presidente, tiene serias dificultades, y más que va a tener con este presidente que tiene ahora el Partido Popular, el señor Mañueco, que a mí no me gusta un pelo, ya lo he oído desde aquí. Pero, a ver, yo soy arrerista, quiero decir, siempre lo fui, y me parece una persona absolutamente años luz, de cualquiera, tanto de Mañueco como del amigo Silván. Pero, en mi opinión, creo que el Partido Popular está en una curcijada difícil. Y sí que es verdad que tiene algunos valores. Y este Majo es un presidente con el que yo he discutido seriamente. Pero yo sé que le duele que la Cruz de Peñalba, por ejemplo, no esté aquí, o que se la pida a todos los plenos, y sin embargo, él me explica las situaciones. Igual que lo pido en otros sitios. Y sé que ha colaborado con nosotros, entonces yo al Partido Popular le tengo que decir que no se está comportando con el vierzo bien ni medio y bien, se está comportando mal. Y que hay personas del Partido Popular, en instituciones que gobiernan el Partido Popular, que sí se comportan bien con nosotros, o por lo menos mejor que otros. Con lo cual, la situación que tenemos es muy difícil, porque como tú muy bien has dicho, en Castilla y León, que es donde podríamos tener algún apuro o alguna ayuda más, bueno, no tienen ya la mayoría absoluta. En el Gobierno de la Nación les pasa tres cuartos de lo mismo y Ponferrad y esto no les es muy propicia en cuanto a votos. Y los grandes maquinarias electorales de los grandes partidos, básicamente, cuando te van a conceder algo, miran si esta zona geográfica les es o no les es favorable. Y en estos momentos yo creo que esta división, no solo en el vierce, sino yo creo que todas las partes, están también ellos un poco confundidos. Se ha pillado un poco con el pie cambiado, hay partidos políticos que entran con fuerza, Ciudadanos, Podemos, los partidos, bueno, pues catalanes y tal, la situación que tiene el país es que te pilla un poco, pues eso, bastantes ganas tienen ellos de venir a ver si se nos salen a los pimientos, ¿sabes? Pues ni puto caso, que es lo que nos hacen, porque están a otra cosa. Y tú lo has definido bien, ¿qué más da que tengas el Gobierno de la Nación? ¿Qué más da? Pero no para nosotros, para los de Arevalu, les pasa igual. ¿Usted ha cargado contra el Partido Popular? No, no, lo carga, bueno, no saque las conclusiones siquiera, individuales, pero la excusa que usted se pone para el Ayuntamiento de Ponferrada también se puede poner en la Junta de Castilla y León y el Gobierno, no tienen presupuestos. Claro, fíjate hasta qué dificultad tenemos nosotros que ni siquiera para hacer los nuestros, tenemos dificultades porque dependemos de ellos, tú mismo lo has dicho. Pero lo que vale para esa parada de Ponferrada es para la Junta de Castilla y León. No, mira, te estás equivocando, yo creo que no tienes la información exacta de cómo se hacen unos presupuestos, yo te la voy a explicar. Mira, los presupuestos tú los puedes, el presupuesto es una apreciación que tú tienes de lo que vas a gastar y de lo que vas a ingresar, ¿vale? Es un cúmulo de intenciones, eso es un presupuesto. ¿Qué depende? De que luego los presupuestos generales del Estado se aprueben, se aprueben los autonómicos, derive a las diputaciones y a las provincias y de ahí a los ayuntamientos, que somos prácticamente el último organismo. Por lo tanto, efectivamente, atendiendo a tu pregunta y dándote una parte de razón de que no hay presupuestos, pero no hay presupuestos por culpa de ellos, es decir, no son capaces de aprobarlos en el gobierno de la nación, con lo cual nosotros nos resentimos. Pero ustedes no los aprueban también por culpa suya, entonces. ¿Por culpa de quién? ¿Del ayuntamiento de Ponferrada? No, hombre, vamos a ver. Si las instituciones... Usted antes puso la excusa de que no se podía hacer nada en Ponferrada porque no había presupuestos, también me vale la misma excusa para la Junta. He dicho que no se podía hacer nada, son palabras tuyas. Si la Junta lo puede invertir aquí, pues será porque no tiene presupuestos también. Vamos a ver. La Junta no puede invertir aquí o el gobierno central seguramente no podrá hacer lo suyo si no sabe lo que le puede venir de Europa. Yo no sé cuáles son las causas por las que el gobierno central no habrá presupuestos. Me imagino que porque no tiene también la mayoría suficiente o la seguridad de poder aprobarlos. Creo que ahora ya sí y se van a aprobar. El momento que se aprueban, tú ya tienes una certificación más clara del gasto que vas a tener. Es decir, si yo presupuesté tanto para esto pero sé que me van a venir de la Junta Castellón menos dinero, pues me tengo que ajustar los presupuestos. Luego se van haciendo modificaciones de crédito. Perdona, déjame acabar. En las variaciones de gasto que tengas o de ingreso. Eso es un presupuesto. Yo no digo que nosotros tengamos la culpa de que el gobierno central no os tenga y funcione. Es que funciona. Es que el país no se puede parar igual que el ayuntamiento. Eso lo dices tú. Que yo he dicho que no se puede hacer nada. Sí, es que se está haciendo. Perdona, déjame acabar. Se pagan los funcionarios, se pagan los CEAS, se pagan otros empleados municipales, se pagan la brigada de obras, se contratan. A estos ordinarios. Claro. Entonces, lo que no podemos hacer es inversión. Es lo que te decía. Pero no se nota la acción de gobierno, la inversión. No en pagarle a los funcionarios. Pues claro, pero si tú no puedes, pero vamos a ver, Juan Carlos, aunque yo creo que te has empeccionado en una cosa que no... Vamos a ver, si estamos en el fondo estamos de acuerdo. Efectivamente, eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es un capítulo inversor porque no sabemos qué cantidad tenemos para invertir. Y entonces, eso no depende del ayuntamiento de Ponferrada. Depende de los fondos que lleguen al ayuntamiento de Ponferrada. Depende de la recaudación que tú hagas con los impuestos y tasas municipales. Depende de todas esas cosas. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que no es que nosotros no funcionemos. Simplemente no aprobamos los presupuestos si no tenemos un capítulo inversor porque no sabemos exactamente o más o menos la cantidad que tenemos que invertir. Si lo supiéramos... Perdona, incluso sabiéndolo... Lo que yo he dicho. Bueno, venga. Yo creo que esto no es... Quiero decir, yo creo que estamos empecinados en una situación que yo creo que la gente entiende perfectamente. Pero vamos, no... Vamos a helar ese debate interesantísimo por otro lado. Le preguntaba a Marisa Vázquez si no hay una correlación entre el gobierno de España, el autonómico, el provincial, el local para las inversiones o para sacar al albierzo de la crisis en la que se encuentra. No se ha respondido al respecto que entiende que no. No sé si lo plantea también en otras formaciones políticas que tengan en gobierno. Lo cierto es que si habla de la teoría del bien común como usted hace referencia y de sacar al albierzo de sus problemas, quizá ahora mismo la mayor bomba con cronómetro que puede hacer estallar albierzo es el cierre de compostilla. ¿Cuál es la postura de coalición por albierzo? Siempre y cuando estamos hablando desde posturas que no pueden tomar una decisión clara porque al fin y al cabo es una empresa privada que tiene sus intereses y estos son intocables para ellos. Sí, pero es una empresa que para nosotros y yo creo que para el conjunto del Estado y sobre todo para el nivel de producción energética que la energía es estatal por definición, nosotros lo definimos y creo que algún medio de comunicación lo ha recogido perfectamente. Nosotros lo definimos como un ataque a la soberanía nacional a nosotros nos pareció así de grave. Es decir, al cierre de compostilla nos parece un ataque a la soberanía nacional. Es decir, que un gobierno italiano estamos hablando que esa empresa no es privada, es del gobierno italiano pública del gobierno italiano. Bien, define o decide que esta empresa que compró su día por aquella famosa bueno, no vamos a hablar del PSOE porque si no va a parecer que me meto con todos pero bueno, sabemos lo que ocurrió todos y que Aznar luego ratificó pues evidentemente nos encontramos con que ellos deciden joder, que en uno de nuestros sistemas de producción energética ellos lo controlan a voluntad. No joder, ese es el problema que tenemos. Pero fíjate, yo de eso no culpo al Estado, nos culpo a nosotros los bercianos, a nosotros. Nosotros, en su momento, hay unos sindicatos potentes, muy potentes, ¿me entiendes? Que no hicieron absolutamente nada con la privatización de Andes, absolutamente nada, es más, estuvieron de acuerdo en muchos casos, en otros casos no, pero podríamos hablar de todo lo que ocurrió entonces, yo no me quiero remontar al pasado, pero quiero decir una cosa que me parece muy importante, si permitimos que nuestro sistema de producción energético, me da igual que sea compostilla, me da igual que sea una nuclear, lo control del exterior, no somos nada, no tenemos absolutamente ya nada que decir, o sea, dependemos de que alguien encienda, apague la luz, seremos búlgaros, como los rusos, cuando los rusos cortaron el gas a Bulgaria por falta de pago, se murieron 2.000 personas en una semana en Bulgaria, de frío, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que nos digan exactamente que nos tenemos que calentar con gabuzos o tendremos que quemar algún monte para que, ¿qué es lo que tendremos que hacer? No, este gobierno tiene que tomar posición, pero drástica, importante, y aquí no se trata de ser la Venezuela de Maduro, ¿sabes? Pero sí se trata de explicar a los italianos que Compostilla está en un sitio que se llama Cubillos y en un sitio que se llama El Bierzo y esto, señores, es El Bierzo y esto es lo que tiene que saber primero el gobierno de la nación y lo tendría que saber si los bercianos tuviéramos ahora la posibilidad de decidir lo que se hace en este territorio y eso es lo que vuelvo a repetirles, si somos capaces de entender que todos juntos podemos tomar una decisión como bercianos, el gobierno de la nación tomará la decisión que queramos que tomemos los bercianos y los italianos harán lo que tiene que hacer o lo que quiera que haga España y esto es una cosa que es así, es decir, no podemos ceder zonas de soberanía van a acabar declarando su Gibraltar hombre, vamos a ver ¿esto qué es? o sea, nos pareció ya absolutamente insultante bueno, ahí salió el Nadal y algunos más no, no, esto no lo podemos consentir pero joder, yo es que recuerdo ese mismo discurso con la minería y mira en qué acabó ¿pero qué proponen concretamente? ¿Nacionalizar o el decreto que prepara el gobierno para intentar vender? Yo propongo que con Postilla la ciudad en su conjunto todo lo que tenemos ahí armado sea algo de absoluta necesidad que ahora mismo el gobierno tome decisiones concretas acerca de lo que queremos hacer independientemente de quien sean ¿vale? independientemente de quien sean puesto que estamos hablando de energía señores es como si habláramos de salud ¿vale? estamos hablando de energía y por lo tanto no podemos consentir que alguien porque ahora mismo sea propietario de una central nos condene a tenerla o no tenerla a voluntad entonces yo quiero que el gobierno de mi país tome la decisión de decirle a los italianos que de eso nada y ya está eso es lo que quiero apelaba al vercianismo a que el vercianismo haga fuerza en ese sentido hace unas semanas estuvo en esta misma tertulia Tarsicio Carballo y bueno hablaba de coalición por el vierzo como algo al margen del vercianismo y que no quiere saber nada de ello parece que cuando aglutinamos el vercianismo tendríamos que aglutinar también los partidos que representan al vercianismo parece que Tarsicio Carballo no está por la labor bueno ¿cómo está Pedro Muñoz en ese sentido? yo vi la entrevista y dijo que nosotros no éramos vercianistas yo no sé si él da el carnet de vercianismo ahora pero bueno son treinta y tantos años de Tarsicio Carballo mil setecientos votos ¿vale? y un concejal nada más en todo el vierzo coalición por el vierzo primera aparición ocho mil votos en el vierzo un diputado vicepresidencia del consejo dos concejales en Ponferrada cuarenta concejales y dos alcaldes la historia definirá quién hizo más por el vercianismo en un año o quién hizo más en treinta y siete mira Tarsicio Carballo coge en coalición por el vierzo eso que dijo que nosotros no cogíamos nos parece perfecto pero él sí coge lo que no coge es lo que él representa es decir el vercianismo que él representa es un vercianismo victimista es decir León no roba Herrera es un ladrón Zapatero es otro ladrón pero además con palabras así León el PSOE y el PP son unos ladrones que le roban al vierzo este es un discurso manido de treinta años frentista que ha separado al vierzo de todo su entorno en vez de hacer un entorno amable donde en un año se ha demostrado que con cooperación y no con confrontación hemos tenido el amparo de los versionistas que nos han dado la posibilidad de decir habla de igual a igual pide respeto no dejes que te pisen yo creo va a llegar un momento que transice un día en el momento que alguien no se siente ofendido se quitará un brazo y se pegará con él para echar la culpa al brazo algo hará pero nosotros no podemos ser así el versionismo que nosotros propugnamos es un nuevo versionismo que significa vamos a exigir el respeto que nosotros tenemos a los demás no podemos insultar a aquella persona con la que mañana nos vamos a reunir para decirle que queremos más plazas en la universidad o que queremos más médicos en nuestros hospitales no podemos decirle que es un ladrón o que es un sinvergüenza porque cualquier cosa que a él se le ocurra y simplemente en el insulto se sustenta su base política e ideológica el insulto permanente a todo lo que no sea el vierzo Dios nos libre de tener una palabra que se refiere a León Capital Dios nos libre en los plenos es una cosa terrible es decir nosotros creemos que ha llegado el momento de que el vercianismo sea amable que sea comprensivo y que sobre todo sea inclusivo y yo le digo desde aquí a Tarsicio a Tarsicio y a todas aquellas personas vercianas de corazón que además lo son y me consta que le votaron a Tarsicio coalición por el vierzo os espera a todos a ti y a toda la gente que te ha votado y todos tendréis voz voto posibilidades de desarrollo tenemos que unirnos claro que sí que tenemos que unirnos y que dan dos ayuda a las elecciones si, si no tenemos que unirnos por una razón muy sencilla porque esta es la fórmula si tú lo has dicho la pregunta no la he hecho yo no ha sido precisamente una entrevista amable pero sí que ha sido una entrevista interesante ha sido muy interesante 30 segundos he dicho que ha sido una entrevista interesante y prefiero que sea interesante a amable espero que entiendas lo que te acabo de decir o sea una entrevista inteligente exige respuestas inteligentes hace falta que lo duden correcto con lo cual independientemente de lo que cada uno opinemos de nosotros tenemos la obligación de transmitir a los espectadores en concreto yo que me dedico a la cosa pública que es lo que creo que es bueno para el Bierzo y le digo a Tarsicio Carvalho y a todos los que le votaron que coalición por el Bierzo somos tan versionistas como él solo que nosotros vamos a exigir respeto y no nos vamos a quejar nunca de los males propios nunca jamás hemos concluido última pregunta de tres segundos si puede responderla que ha hablado siempre de verse como alcalde de Ponferrada ¿sostiene que esto va a pasar en el futuro? es que no es una cuestión de que yo me empeñe a ser alcalde de Ponferrada es que lo necesita Ponferrada es que Ponferrada necesita que un alcalde versionista gobierne Ponferrada y que haya más alcaldes versionistas en el Bierzo exige que vayamos a la diputación con dos diputados y podamos gobernar una vicepresidencia exige que vayamos a las cortes y podamos traer recursos propios con nuestros propios medios exige que los versionos sepan que ahora mismo tienen una formación útil que tenemos 8.000 pero que con 15.000 nos plantamos en las cortes y en diputación y el Bierzo será lo que todos queremos que sea y por eso os pido ayuda porque el Bierzo necesita una coalición versionista cuidado que no puede pedirle voto todavía todavía falta un poquillo bueno en todo caso a ti no te lo pediré no te preocupes siempre agradecidos de su presencia aquí en la 8 Bierzo Juan Carlos Franco buenas noches Marisa Vázquez y ustedes emplazarles dentro de una semana con este espacio de debate ya lo ven en la tertulia hasta entonces nos vemos en la próxima